Y ahora sí, Doña, una vez que el super papelón logró posponer la final más importante del mundo mundial para el día siguiente, o sea, el domingo, nos frotábamos la mano y dijimos, ahora sí, che, a disfrutar de la final, pero no, se volvió a suspender, Doña. Lo que dejó en claro es que si armamos un cóctel con barras bravas de la más baja estofa, un operativo de seguridad sospechosísimo y una impresentable Conmebol, lo más lógico es que todo termine con la baranda podrido con que terminó. El partido se disputará a las 17 horas del día de hoy. Espero. River Plate se ajustará a lo dispuesto por el ente organizador, la Conmebol. Sinvergüenzas, como dijo Lito Costa Febre, ladrones. Debo decir que... Dale, ponelo. Que no es lo que se vive previamente una final, lo que nos tocó vivir ayer. Eh, no. Claramente estábamos en desventaja ayer, estábamos en desventaja deportiva hoy. No quiero estar más acá, me tienes nada. ¿Cómo te vas? Pará, pará, pará. Tengo irritado. Se ve que algún producto de que me ha arrosado una astilla de los vidrios porque saltaron vidrios por todos lados. Hasta que no pase una tragedia no van a parar ustedes. La verdad que el episodio fue lamentable. Desde que cruzamos el puente camino a la cancha de River. No había mucha gente después de cruzar el puente y de repente aparecen 200 personas. ¡Esto lo va a hacer a Cora, cuida! A mi casa tiraron piedras. No sé qué pasó, pero fue muy raro porque no había mucha gente después de pasar el puente. ¿Qué haces? ¡Qué padre, padre! Dejamos hablar porque la verdad me estás aturdiendo. Ya está, me hago no tiene importancia. Y luego después cuando salgo del estadio salgo en ambulancia y nos siguen tirando piedra a la ambulancia. ¡Cuál, puta! ¡Vale, que no para! Ya va a ver cuando los agarre. No me vino a ver nunca el médico de la Conmebol, nunca. Y fue al vestuario y firmó un papel donde dijo que yo estaba en condiciones. ¡Qué pitufo este! Unos desadaptados, unos brutos, lanzaron piedras y objetos y desafortunadamente lastimaron algunos elementos del cuerpo técnico y también del propio equipo de Boca Juniors. Terrible. La decisión oficial de parte del ente oficial, la Conmebol, se anuncia la suspensión del partido. ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! Habló Alejandro Domínguez. Escuchen, escuchen. A partir de hoy y en este momento hago la invitación a ambos presidentes, al de Boca, al de River, al de River y al de Boca. Están involucrados, todos los policiales, todos los policiales están involucrados. Van a ser convocados a la oficina de la Conmebol en Asunción y vamos a encontrar la fecha y la hora adecuada. Ahí estaban dos policiales y me dijo, Mara, pero yo creo que voy a poner otra vez y... Y se va a jugar. ¡Sí, chiquito! Hässliches Ende eines geplanten Fußballfestes. Statt der erhofften Tore beim Libertadores Finale en Buenos Aires. Es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Y el Inche de Boca tiene muy reciente un montón de cosas que no han pasado. ¿Qué cosa? Entonces, yo soy de los que están convencidos que los partidos se ganan y se pierden dentro de la cancha. No me voy a decir de eso porque lo dije el primer día. ¿Qué cosa? Pero también tengo la responsabilidad de ser el presidente del club. ¡Que no te tomen por boludo! Tengo que privar lo que yo pienso en lo personal, agarrarme y aferrarme un estatuto, porque no soy el dueño del club, soy el presidente. Desde el 10 de diciembre de 2015. La intención de Boca ahora es que el Tribunal de Disciplina lea el expediente que Boca presentó. Se lucha mucho para hacer un espectáculo. Y entre dimes y diretes, que rima con el resultado de este partido, como decíamos antes, el operativo de seguridad quedó en el medio de la cuestión, dejando en claro que les quedó recontragrande la jornada y el interrogante de qué hubiera pasado si se jugaba con público visitante. A todo esto, Chi, ¿qué estarán pensando las comitivas que tienen que venir para acá para lo del G20? ¿Ya le avisaron a los choferes de los micros que no doblen el Monroe? Nadie tendrá ingenuidad de creer que esto no está directamente relacionado al episodio del día anterior. ¿Qué? Donde a través de una investigación que veníamos llevando, se hizo un allanamiento y se encontraron 10 millones de pesos y 300 entradas en manos de la barra brava de River. ¡Vamos, Niué! Este es el Obelisco, un ícone de Buenos Aires, la festa del campeón de la Libertadores y a acontecer en este espacio. Estaba todo organizado, combinado con la policía, solo que son 10 horas de la noche y al invés de un mar de torcedores de River o de Boca, está un sábado a la noche común y triste. ¿Se podía jugar con visitantes Boca y River? Sí. Vamos a tener el G20, imagínense que lo de Boca y River parece algo bastante menor, al lado de tener 20 presidentes, 8 organismos internacionales y todo lo que implica en seguridad eso, ¿no? Creo que se equivocó, creo, creo. A lo mejor pobrecita ella piensa que es así. Yo vengo de Salta. Esta mujer quiere organizar un G20 y no puede manejar un micro, un micro que viene de Puerto Madero hasta acá. El fatal monumental es un desastre. ¿Qué es el este que diga? Uno tiene que irse porque ha sido un mamarracho. 18. Más allá de toda la rivalidad y toda la pica que tenemos, eso no puede pasar nunca al plano de la violencia. Es cierto. Y puede haber más. Esto va mucho más allá de lo futbolístico. Esto es... Ayer la zona la liberaron. Escuchen y aprendan. No hubo ninguna zona liberada. Lo que hubo fueron violentos que tiraron piedras. Esos son los responsables y esos son los que tienen que ir presos. Eso es lo que escuchan. Es maravilloso. Para organizar un espectáculo deportivo hay que militarizar toda la zona. ¿Vamos bien? ¿Cómo lo ves? Es una locura. ¡Ish! No entiendo cómo alguien puede pensar que está bien escupir. ¿Qué? Recibimos al presidente de la FIFA en nuestro país. Y bueno, ¿qué querés que te responda? Y me contaron que tuvo una experiencia espantosa que transcurrió entre el donde dejó el auto y tuvo que llegar a su platea. ¿Te gusta hacer lo que me dicen? En la Argentina hoy la verdad que no es un terror salir a la calle. ¿Y si? Lastimosamente tengo que decirle que soy muy argentino, que odio la violencia, que nos merecemos lo que tenemos. Vamos a tener el G20. Imagínense que lo de Boca y River parece algo bastante menor. Miren de qué manera la réplica de la Copa Libertadores abbandonaba el Estadio Monumental. Sí, se la llevó un taxista. Es una miseria, pero es una miseria digna. Doveva essere il triunfo dello sport. Es un pomeriggio di guerriglia urbana, segnato dal violento attacco dei tifosi del River Plate all'autobús che portava allo Stadio Monumental i giocatori del Boca Juniors. ¡Machedici!